...tras el éxito de sus tres primeras ediciones... ...vuelve un año más la Feria Internacional de las Aves de Doñana... ...una cita especializada en el segmento ornitológico... ...y el turismo de naturaleza e interior... ...que aspira a convertirse en una de las más importantes ferias de aves... ...en el territorio nacional. Esta feria supone la consolidación de un segmento... ...la consolidación de una oferta turística... ...pero también una oferta medioambiental... ...que lo que basa es la sostenibilidad... ...de lo que tiene que ser el turismo... ...en estos espacios naturales... ...en Andalucía consideramos que el turismo... ...tiene que tener ese carácter sostenible... ...tiene que tener ese carácter... ...donde podamos poner todo nuestro patrimonio natural... ...en funcionamiento y al servicio... ...de los ciudadanos y de las ciudadanas... ...y el turismo en una parte de ella". En este sentido, el encuentro que tiene lugar entre el 21 y el 23 de abril... ...ofrecerá al visitante la posibilidad de conocer nuevos destinos... ...para la práctica de ecoturismo y turismo ornitológico. Nosotros consideramos que la verdadera sostenibilidad... ...no está en apartar a la ciudadanía del medioambiente... ...sino acercarla, acercarla de una forma coherente... ...una forma educativa, en definitiva... ...hacer partícipe de que esto es un patrimonio que tenemos todos... ...y esta feria es una gran oportunidad para ello... ...desde la Junta de Andalucía... ...hacemos una apuesta decidida por esta feria... ...una apuesta decidida por la dehesa de abajo... ...por el Ayuntamiento de Puebla del Río... ...pero también por toda la camarca de Doñana... ...porque consideramos que esta feria es una gran oportunidad. Durante todo el fin de semana... ...los asistentes podrán participar en rutas y excursiones guiadas... ...exposiciones y concursos de arte y naturaleza... ...además de conferencias, talleres y debates... ...especializados en este sector. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!